Música Hoy enrede a tu balcón un lazo verde de esperanza Hoy enrede a tu balcón un lazo verde de esperanza Con la esperanza de verlo prendido en tu pecho mañana en la plaza Con la esperanza de verlo prendido en tu pecho mañana en la plaza Y también junto a él amarré un lazo que en mi corazón La flor tendrá que llevarla prendida en tu pecho mañana en la plaza La flor tendrá que llevarla prendida en tu pecho mañana en la plaza Ay La cinta verde, la rosa roja, esas dos cosas te harán quererme La cinta al pelo, la rosa al pecho, todo es de ponerte La cinta verde, la rosa roja, esas dos cosas te harán quererme La cinta al pelo, la rosa al pecho, todo es de ponerte Hoy enredé a tu balcón un lazo verde de esperanza Con la esperanza de verlo prendido en tu pecho mañana en la plaza Con la esperanza de verlo prendido en tu pecho mañana en la plaza Y también junto a él amarré una flor que en mi corazón La flor tendrá que llevarla prendida en tu pecho mañana en la plaza La flor tendrá que llevarla prendida en tu pecho mañana en la plaza La cinta verde, la rosa roja, esas dos cosas te harán quererme La cinta al pelo, la rosa al pecho, pues de ponerte La cinta verde, la rosa roja, esas dos cosas te harán quererme La cinta al pelo, la rosa al pecho, pues de ponerte Mi amor Gracias.